Desde hoy se realiza en Medellín el encuentro de emprendimiento más importante de Latinoamérica. La ciudad fue escogida por sus avances en emprendimiento e innovación. Medellín es la sede de la octava versión del programa de desarrollo emprendedor PRODEM, que se celebra hasta este viernes. 250 emprendedores de diversos países de Latinoamérica participan en el encuentro. Durante esta semana estamos congregando a profesionales de gobiernos, incubadoras, aceleradoras, universidades, inversionistas, grandes empresas, es decir, todos los que tienen consultores, todos los que buscan apoyar desde distintos lugares el emprendimiento dinámico, es decir, el que crece y el que tiene componentes de innovación. En este encuentro participarán 60 emprendedores de nuestra ciudad, 40 de otras regiones de Colombia y 150 de otros países de Latinoamérica. Le apostamos a traer eventos que nos traigan conocimiento, que nos permitan internacionalizar la ciudad, pero sobre todo en este caso puntual con PRODEM, que nos permita seguir generando capacidades y fortaleciendo nuestro ecosistema emprendedor e innovador. Seminarios, mesas de trabajo, ruedas de negocios y conferencias dictadas por emprendedores y profesionales de más de 15 países de América Latina hacen parte del evento. Bueno, en realidad Medellín es una de las ciudades de Latinoamérica que más tiene para mostrar en temas de emprendimiento. No es fortuito que con una política deliberada por más de 15 años ininterrumpido, Medellín haya acompañado a los emprendedores. Es la primera vez que este encuentro se realiza en Medellín. La propuesta de la ciudad para ser anfitriona fue elegida por su trayectoria en emprendimiento e innovación. La propuesta de la ciudad para ser anfitriona es una de las ciudades de Latinoamérica.